El huracán Otis llegó a Acapulco unos días antes de una de las fechas más importantes en el calendario para los mexicanos. Los panteones que en otras ocasiones lucen llenos de color, hoy están desiertos. La tormenta destruyó tumbas y derribó árboles que se posan sobre los nichos. Para Doña Tomasa, la tristeza es doble. Su casa resultó afectada por el huracán, pero también las tumbas de sus seres queridos. Deprime, la verdad, te sientes deprimido al ver cómo nos fue con este huracán. Sin embargo, era importante venir y recordarlos en este día. Lamentablemente, muy triste, pero sin embargo, nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron, los tenemos siempre presentes. Siempre están presentes, pero en este día con mucha más razón. A las afueras del Campo Santo platicamos con Doña Gabriela, que compraba flores para su marido, aunque sea unas pocas, para sobrellevar la situación tras el golpe de Otis. Yo voy a ir a ver la tumba de mi esposo, a ver cómo quedó y por eso vine a comprar unas pequeñas flores para llevarlas. Es que hemos recibido apoyo, entonces del apoyo pues hemos estado... No voy a comprar mucha porque tampoco hay para comprar tanta, ¿verdad? Pero más que nada yo voy a ir a ver si no se hundió la tumba, si no sufrió algún daño o algo así. Asegura que imaginaba a su marido en las cuadrillas que atendieron los daños causados por el huracán. Muy, muy, muy difícil. Él trabajaba en Comisión Federal de Electricidad. Ahorita donde hubiera, como andan todos los señores. Sí, él falleció hace dos meses, mi esposo. Hoy que vio a esas brigadas. No, pues, todo el tiempo con tristeza y llorando, imaginándome que era mi esposo el que andaba ahí reparando. Bueno, es difícil. Las flores que compró son de lo poco que quedó en los locales afuera del Panteón. Una de las vendedoras es Guadalupe, quien confiesa con tristeza que Otis destruyó su negocio. Ese día que fue el huracán, teníamos mercancía, se nos volvieron todas las láminas, la mercancía se nos mojó, el agua nos llegó hasta la mitad. Ahora venden lo poco que quedó y lo que su proveedor les fió. Y lo que pudimos rescatar, pues, es lo que poquito que nos llegó ayer el proveedor y nos dio un crédito para dentro de ocho días venir él. Nosotros manejamos flor fina, girasol, hawaiana, rosas y cosas que no hay. Ya no fuimos al viaje, las camionetas se nos echaron a perder. Ajá, no nos podemos mover ahorita, la verdad. En panteones privados como el cementerio Valle de la Luz, el acceso está restringido. Silvia quiso llevar adornos a sus seres queridos, pero se encontró con la negativa de la administración. Pues venimos a dejarle flores a nuestras familiares que están descansando, pero pues no nos dejan entrar, dicen que no se puede. ¿Cuál fue la razón que les dieron para no dejarlos ingresar? ¿Cuál fue el motivo que les dieron? Que son órdenes de la empresa y ya. Es una fecha especial para nosotros, pues, de nuestros familiares. En nuestro caso, pues, venir a verlos, pues, aunque es cualquier día, pero hoy es una fecha muy especial, pues. ¿Cuál es su sentimiento al no poder ingresar? Tristeza, porque pues como no hay luz, estuvimos todas con velas, haciéndole sus cadenitas y pues con la ilusión de venir a ponérselas, pero pues si no se puede, pues como. Hoy no hubo canciones ni comida para los que se adelantaron, porque tras el paso de Otis, ese alimento se quedará en la mesa de los que le sobreviven. Miguel Hernández, Canal 14.